Hola familia Natura, nos encontramos ya en ciclo 8, ciclo papás Natura México, prácticamente ya a mitad del año, que repito se pasa el tiempo, verdad, es algo sorprendente, pero bueno vamos a seguir, vamos a seguir vendiendo, continuando con nuestra increíble marca que es Natura, por supuesto, vamos a ver que es lo que tenemos en ciclo 8, 2023, un ciclo muy cargadito, muy importante, con grandes lanzamientos, uno de los más destacables, si no es que el mejor es Omen Neo, o Neo, como quieran pronunciarlo, este es un perfume bastante, digamos, moderno, y ya veremos por qué, Siguiendo entonces con lo que tenemos para ciclo 8, recuerden que están las franjas especiales, no importa si somos bronce, plata, oro, platino, zafiro o diamante, Estos regalos que nos dan Natura, se abren o se aplican para todos los colores, para todas las franjas, simplemente hay que comprar 3 o más regalos, y nos llevamos este gel de limpieza, más un desodorante Herbadoche, un kit muy masculino, Que por el precio me parece muy bien, como regalo, y si compramos o vendemos 6 o más regalos, nos estaríamos llevando estos dos productillos, bueno, más bien el kit y el perfume Luna Confiante, Con un valor de 1222 pesos, así que está muy muy bueno, es una mecánica similar a lo que tuvimos en ciclo 6, con el día de las mamás Natura, en base a cuantos regalos hayamos comprado o vendido, Nos llevaremos ciertos premios en producto, así también yo voy a regalar un servicio de bienestar, a aquellas personas, consultores o líderes, que logren esta meta de 6, productos de 6 regalitos vendidos, así que está súper sencillo, por ahí les mandaré la mecánica, una imagen, en la que podrán ver lo que tiene, es muy parecido a lo que ya vimos en el ciclo 6, mamás Natura, aunque por ahí vamos a ver algún cambio, en ese regalo que yo voy a dar por mi cuenta, para obviamente premiar a las personas, a las líderes, consultoras, que estén haciendo buenas ventas, por supuesto tenemos las franjas normales, ya las vimos, esas son las franjas especiales, durante todo el ciclo es muy importante que quede claro, en cualquier día del ciclo, o cualquier día en el que hagamos nuestro pedido, si nos llevamos 6 o más regalos, pues obviamente nos llevaríamos luna confiante, el kit de limpieza Omen, junto con el sudorante Herbadoche, es muy sencilla la mecánica, en el caso de las franjas, las vamos a brincar, ya que ya las vimos en un video, que justamente ya está aquí en el canal, es ganancias, y oportunidades de ciclo 8, ¿vale?, pedido mínimo de 1200, con 1600 activamos las franjas normales, recuerden, las de bronce, a partir de 1600, repique, ahí está el pedido mínimo de 1000, y ya sabemos cuál sería el monto para que nuestro pedido sea completamente gratis, en pedidos mayores a 3500, vamos a cerrarlo a 3500. Ahora sí, le damos paso a el lanzamiento más importante de ciclo 8, que es, ni más ni menos, Omen Neo, Omen Neo, como quieran decirlo, ahí me gusta decirle Neo, como el personaje de Matrix, Neo, interpretado por Keanu Reeves, por supuesto, bueno, hablando ahora del perfume, estamos frente a una fragancia moderna, indiscutiblemente, es una fragancia muy actual, muy masculina, es para un hombre moderno, dinámico, y yo la percibo muy herbal, cítrica, tiene el característico olor, el aroma del vetiver, es un aroma muy elegante, herbal, es muy sofisticado también, podría decirlo de esa forma, anteriormente yo utilizaba mucho, un perfume de vetiver, de otra marca, y creo que este, pues, más o menos se parece, tiene esa característica que tanto me gustaba, como cítrico, herbal, sofisticado, e inclusive, 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 tiene un aroma a cuero, amaderado, por supuesto, es amaderado, de hecho aquí dice amaderado, pero podríamos, percibir notas dulces, incluso, cítricas, bueno, eso es lo que a mí me huele, ¿verdad? Cada quien tiene, pues, el sentido del olfato mejor o igualmente desarrollado, ¿no? Que, que personas que les gusten los perfumes, que, que, bueno, tengan esa afinidad, ¿no? O sea, sean más sensibles por los aromas, a mí este, este tipo de perfume es con vetiver, como les decía, a mí me encantan mucho, yo les digo que son sofisticados, son modernos, se sienten actuales, frescos, para todo tipo de hombres, en el sentido de la edad, con respecto a la edad, me parece que es un perfume neón muy, muy democrático, lo pueden utilizar jóvenes, hombres ya maduros igualmente, sin ningún problema, tienen que probarlo, realmente es muy, muy rico, yo ya lo probé, tuve la oportunidad de utilizarlo, y, y sí, sí, me gusta mucho por el vetiver, vemos las notas de salida, bergamota, una nota cítrica, pimienta negra, pimienta rosa, por los frutos, cardamomo, nuez moscada, pataqueira, después de dos o tres horas vamos a oler en la gota media, cachemira, el vetiver, y finalmente después de otras tres horas se van los otros, los anteriores aromas, y nos queda abatonca, musgo, musgo, vainilla, copaiba, comarina, dándole ese carácter amaderado, pero como les digo, es un aroma, digamos, actual, fresco también, porque no es un aroma muy fresco, lo siento fresco, por el vetiver, ya tendrá la oportunidad de probarlo, que incluye además del perfume, el Eau de Parfum, que dicho sea de paso, está entre las ocho y diez horas de duración, en una piel bien hidratada, para tomarlo en cuenta de igual forma, y a un superprecio viene justamente porque es lanzamiento, lo acompañan en su camino de ciclo ocho, en esta aventura de ciclo ocho, que ya comenzamos, lo acompañan, este bálsamo para afeitar y after shave, esto ya es una moda, es una tendencia muy buena, que tengamos el mismo bálsamo, no es crema para afeitar, es un bálsamo, es líquido, más bien lechoso, a mi me gusta su textura, porque las hojas de la navaja, de las trillos, se deslizan con sumamente, o con mucha facilidad, sumamente sencillo, de hacer el proceso de afeitado, así que, aquí ya tenemos este producto dos en uno, que también ahorra dinero, ya tenemos los dos productos en uno solo, el bálsamo para afeitado, y el after shave, el after shave, pues obviamente, recuerden que sirve para eliminar el atirante, es hidratar la piel, también las pequeñas cortaditas, nos ayuda a cerrarlas, evita el dolor, y sobre todo, pues deja la pielcita muy suave, la piel del rostro, y además de este bálsamo after shave, y para rasurado, o para el barbeado, tenemos jabón embarrados en uno, para la barba y el cuerpo, ok, perfecto, está increíble el aroma, les recomiendo bastante que lo prueben, no puede faltar en la colección de todo aquel que guste de perfumes de natura, por supuesto, son bastante buenos, ya prácticamente nos acercamos al día de los papás, igualmente son de mucha importancia en el desarrollo de los chamacos, de los pequeñitos, y bueno, más allá de eso, igualmente, es importante, pues estar en familia, convivir en momentos agradables con las personas que queremos, de esa forma, reforzamos nuestros lazos, nuestra comunicación, y podremos hacer un gran equipo para todas las metas que en familia nos propongamos, eso es muy importante, igualmente, todo lo debemos hacer con amor, con amor sincero, que salga de nosotros, sobre todo, también pensando en el bienestar de la sociedad, queremos lograr una sociedad más justa, menos violenta, y sobre todo, pues, educada, en la parte, en el sentido de tener conciencia de nosotros mismos, la parte profesional, pues es muy diferente, en esa, pues ya depende de qué tanto nos esforcemos, de qué tanto queramos seguir preparándonos, y es muy importante, es muy importante, por eso una familia con buenas bases, con gran educación, que practique también la espiritualidad, la tolerancia, pues eso se puede contagiar en los demás, y, pues, se puede crear una mejor convivencia entre todos, vale, eso es lo que importa realmente. Bueno, pues tenemos ya aquí las características de lo que es Natura, como todos saben, sustentabilidad es una parte importante, Natura sigue firme, en ese aspecto, es parte de su filosofía, es parte, pues, en sí mismo de su ADN, desde que, desde que se creó, así ya bastantes años, y, pues, obviamente no va a dejar de serlo, ¿no? Será una parte que estará ahí en Natura, durante, pues, todo lo que dure en la empresa, esperemos que sea mucho. Promovemos el bienestar ¿Con qué acciones? Con relaciones armoniosas, de trabajo, empáticas, que también nos brinden un un bienestar, es muy importante, también, retroalimentarnos con nuestros mismos familiares, explicar lo que no nos gusta, en dónde podremos mejorar, qué podremos hacer para estar mejor. También este es un gran ciclo para eso, para tomar conciencia de esas situaciones, es muy importante. Y esto, pues, se alinea con lo que es Natura, igual tiene fuertes bases en la familia, fuertes bases con el apartado de compromiso con la sociedad, una convicción muy fuerte de ayudar a los demás, eso es Natura, entonces, se alinea, y si estamos alineados con esos beneficios, podemos tener un negocio aquí en Natura mucho más exitoso, sobre todo si somos consultores de belleza, y también líderes. es muy importante tener esa parte con nosotros, muy firme, muy sólida. Este es un gran ciclo para generar ingresos, ya viéndolo desde la parte económica, 6 de cada 10 personas hacen regalos para el día del padre, son métricas similares a los del día de la mamá, un poquito más bajas, no es tan masivo como el día de la mamá, pero también es muy importante. Entonces, vemos aquí en las demás estadísticas, quienes suelen regalar más son las mujeres entre 25 y 49 años, a su pareja y a su padre. Los productos más vendidos son perfumes, cuidado del cabello, productos para afeitar, y notablemente así es, con los puntos que estamos viendo, y finalmente, otro que debemos de tomar en cuenta, es que los hombres están dispuestos a gastar más en perfumería. Esto es muy cierto, ya que muchos productos, o el estoque que yo tengo, aquí conmigo, es sobre todo perfumería, perfumería femenina y masculina, en mi caso, productos de los que más me piden, muy importante. Nuestra estrategia, entonces, de promoción, es similar a ciclo 6, teniendo ya a la mano los materiales, las revistas digitales, que también ya las podemos descargar desde la oficina virtual, con este mismo video, igual podemos capacitarnos, en Natura Conecta, también ya tenemos toda la herramienta necesaria para armar nuestra estrategia, perdón, nuestra estrategia de promoción, de marketing, para hacer nuestras ventas, en ciclo 7, para generar ingresos con estos increíbles productos. Así que aquí hay 20 propuestas de regalos, hasta 45% de descuento en algunos de estos, regalos segmentados, también es muy importante, que luego no prestamos, o no ponemos atención en ese punto, eso es muy, muy importante. La segmentación te ayudará a movilizar a tus consultores, y a su vez, ellos a sus clientes. Entonces es aquí encontrar a la persona ideal para cada regalo. Aquí nos podemos apoyar de esta imagen, clasificación de regalos. Pequeños gestos, o pequeños detalles, son productos que no tienen un valor tan elevado, de hecho son económicos, y estos se pueden impulsar con los inicios, con las personas que, por ejemplo, van entrando a Natura, quieren vender esos productos, son muy sencillos de explicar, de usar también por supuesto, aquí no hay ninguna complicación, y son regalos, precisamente con un desembolso menor, de hecho son los más baratos, que ayudan a cerrar la venta. Después podemos escalar las mismas, con las rutinas de cuidado y belleza, para aquellos consultores con más tiempo aquí, que obviamente ya los han probado, ya dominan algunos sectores, algunos nichos, de belleza, o bueno, en su caso serían los productos, ya con más facilidad se les da recomendarlos, para clientes que busquen cuidados completos, obviamente el precio sube un poquito más, y en regalos para sorprender, estos, pues se pueden recomendar para todo el nivel de consultoría, desde niveles básicos hasta más avanzados, ya que, bueno, no estamos exentos de que por ahí nos pidan, un kit más avanzado, un producto más caro, un productillo más sofisticado, más destacado de Natura, que ese, al ser más extravagante, por decirlo de esa forma, se vendería más, tendría más posibilidades de venderse, favoritos de Natura, se recomienda que los, vendan los consultores que quieran invertir, que tengan un buen capital, para también los que van iniciando en la consultoría, y son regalos que representan una venta segura, porque bueno, ya a lo largo de todos estos años, Natura sabe que es lo que funciona, cómo están armados los kits, de cierta forma, para que, pues simplemente los demos a conocer, y la gente pues ya los pida, esta tabla me gusta mucho, de hecho aquí la podemos ver en, como en 3D, se ve muy padre, y justamente aquí ya están las líneas de productos, en base a su clasificación, o categoría, pequeños gestos, tenemos los kits, OMEM, humor, pasi humor, este OMEM, Nio, increíble, yo les recomiendo este, por supuesto, Andiroba igual, con el aceite para masajes, este está increíble, está muy rico, rutinas de cuidado, y belleza, kayak obviamente, Urbano Nox, Copaiba, y papá y bebé, uy perdón, voy a regresar, regalos para sorprender, los kits minis de OMEM, están buenísimos, vean el precio, OMEM, Nio, con su cajita, está en 6.50, como ven aquí el precio, los regalos que son para sorprender, ya están más caros, y los que se sugieren, son los que tienen un corazoncito, aunque aquí yo también pondría con razoncito, en OMEM, Nio, Andiroba, este, Urbano Nox, me parece que estos corazoncitos están bien distribuidos, yo cargaría otro aquí en OMEM, y para finalmente terminar los regalillos, están los obritos de Natura, este kit kayak urbe está muy padre, trae shampoo cabello y cuerpo, más el Eau de Toilette kayak urbe, que me piden mucho igualmente, más, este producto, que es el gel, o el bálsamo para afeitar, está muy bueno por el precio que tiene, E.K., no puede faltar, está muy bueno, Paciumor, estos cuatro igual yo coincido, están muy bien los que podríamos vender, más fácilmente, en los que podríamos enfocar nuestra estrategia de promoción, y recomendarlos, por supuesto, aunque todos ahorita sí me gustan, creo que no hay ninguno que esté de más, creo que están muy muy padres, la verdad los kits para el día del papá, y bueno, como siempre les digo, pueden armar un kit con productos que tengan ahí atorados, los productos de franjas, o que tal vez hayan comprado algunos, y tengan, pues ya necesidad de sacarlos, pueden armarlos con los regalitos, o con ellos mismos, armar un paquete con una bolsita naranja, o con una cajita naranja, si tiene perfumes, es mejor agregarlos aquí en la cajita, se ve más profesional, y de esta forma ya tendríamos la posibilidad de generar ingresos con los productos que tengamos ahí en stock, que simplemente que estén parados, que no podamos mover, ahorita es un buen momento, ya que se acerca el día de papás, es de sacarlos, ok, ahí podemos armar nuestros regalillos con la cajita o con la bolsa de color naranja, pues bien, dejamos atrás los regalos, vean nada más las imágenes que estamos viendo para Lumina, un sistema para rizados, tienen algunos productos de una nueva formulación, recordemos que el cabello cambia, dependiendo de su tipo, si es un cabello rizado, tiende a hacer más seco en las puntas, igual se engrasa bastante, en la grasita se queda en el cuero cabelludo, se apelmaza, es difícil de peinar, entonces todas esas características, también son importantes saberlas para elegir el tratamiento adecuado, los productos adecuados para el cuidado capilar, para cabello lacio, igualmente se requiere otro tipo de cuidados, por ejemplo, tienda como largaracita en la base, lo que tiende a hacer que se caiga, sea débil, y esto es importante conocerlo, para encontrar, obviamente, nuestro producto ideal, este videito nos lo brincamos, y bueno, recordemos que toda la línea de Lumina, hace uso de ingredientes presentes de la biodiversidad brasileña, alta tecnología, con proteínas hidrolizadas, ya sea en el caso de las mascarillas, o cremas faciales, bueno, aquí haciendo un paréntesis, que no son para el cuidado capilar, obviamente, pero, tenemos que conocer, que tecnología se encuentra detrás de todos estos productos, además también una cualidad importante, es que no se hace uso de sulfatos, los sulfatos, aquellos que provocan, la espumita, aquí se utiliza otro ingrediente, que no maltrata la piel, entonces, bueno, estos ya vienen con una formulación diferente, para no ahondar tanto a detalle, aquí van a encontrar toda la información de las láminas, ya cuando descarguen este PowerPoint, pueden leerlo a pie de página, a pie de lámina, se encuentran todos, los cambios que se hicieron, aquí en, en, esta línea importante de Lumina, igual les digo, para no hacer el video tan largo, simplemente, bueno, explicamos algunos detalles importantes, el shampoo cremoso, mayor rendimiento de limpieza, con la espuma óptima, sin renunciar al cuidado, igual les digo, no utiliza sulfatos, en su formulación, el acondicionador hidratante, permite más hidratación, el senderredado, y penetración en las cebras, eso también es algo que, bueno, para los cabellos rizados, o crees, crees, crees pos, pues, me ocasionan un poquito de problemas, al peinarlo, o modelarlo, con este tipo de, de productos, shampoos, acondicionadores, tenemos más facilidad, de manejar nuestro cabello, rizado, no, máscara recuperadora, tratamiento para una mayor hidratación, definición, y lucha contra el frizz, eso también es muy común, en el cabello que es rizado, tiende a frizzarse más, entonces la máscara, nos ayuda a evitar eso, finalmente, cerramos este, tratamiento de capilar, lumina, con la crema para peinar modeladora, mayor definición, reducción del frizz, y protección contra la pérdida de humedad natural, esto le da una sensación de, cabello húmedo, ese que se ve como, como mojado, ¿no? como recién salido de la ducha, no necesariamente es así, sino da ese efecto, y también lo permite peinar más fácilmente, aquí está, ya la tecnología contenida, en lumina, cabellos, rizados, complejo de chía y linaza, es lo que nos va a ayudar a, tener un cabello rizo, en mejor, rizado, perdón, en mejores condiciones, tips de venta, difunde las mejoras en la fórmula, con tus clientes, impulsar la venta de kits, o rutinas, para un mejor resultado, y refuerza la forma de aplicación, guiarlos con un paso a paso, aquí podríamos hacer un video, podríamos generar contenido, enviárselos, subirlos a YouTube, una reseña de los productos, ya habiéndolos probado, eso funciona muy bien, y los clientes, se enteran más de lo que, hay, que lanzamientos, que beneficios tienen los productos, su costo, obviamente, por ejemplo, hacer relanzamiento, vienen más baratos, como podemos ver aquí, y por supuesto, pues ya no tenemos que estar explicando, en todo momento, si ya tenemos material digital, se los podemos mandar a nuestros clientes, sin ningún problema, por eso es crucial, empezar a generar contenido, como les digo, nos puede ayudar a, a generar más, más ventas, inclusive, si lo subimos a, a las plataformas, que están de moda, como TikTok, e Instagram, inclusive Facebook, tomó otro aire, está posicionándose, muy bien Facebook, está ayudando, a muchos creadores, Twitter, pues también, más o menos, sin embargo, bueno, yo, les recomiendo, que sean las plataformas, indicadas, más bien, especializadas en video, como lo es Instagram, y TikTok, sobre todo, porque, no se requieren, tantos, recursos, no se requiere, tener, un gran, gran equipo, eso lo podríamos, comprar después, ya que tengamos, más, experiencia, seguidores, y que estemos generando, ingresos, dentro de la plataforma, vale, pero como es gratis, TikTok, Instagram, pues es, 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 ya, obligatorio, el uso de, redes sociales, tenemos un festival, de cuidados diarios, para siglo VIII, va a haber un festival, de fragancias, me hubiera gustado, que, sacaran, más, perfumillos, para el siguiente ciclo, en descuento, pero bueno, me parece bien, lo que, lo que vamos a poder, disfrutar en siglo VIII, en el festival de fragancias, ahorita estamos viendo, lo que son los cuidados diarios, a través de todo día, y ecos, principalmente, vamos a aprovechar, ahorita, las pulpitas, o podemos, perdón, podemos hacernos, de varios, productitos, incrementar, nuestro stock, reponerlo, ya que, ahorita están, a, a un buen precio, las pulpitas, a 125, los jabones, cremositos, y exfoliantes, también, gran precio, y en todo día, mora roja, y jaboticaba, ciruela y flor de vainilla, esos aromas, me gustan mucho, están, están muy sexys, sensuelones, descuentos, 2 por 1, o 3 al 30%, 2 por 1, no, perdón, 1 por 20, 2 por 25%, y 3 por 30%, y 3 por 30%, en lo que serían, las cremas corporales nutritivas, hasta que estoy señalando, en el caso de los jaboncitos, en barra, tenemos, estos de todo día, bebe yana casi, mora roja y jaboticaba, ciruela y flor de vainilla, excelente, excelente, para aquellas personas, que aún no conocen plant, ahorita es buen momento, para adquirir, algunos de estos productos, sobre todo, este kit completo, está muy bien el precio, es prácticamente, así, así empezó, cada unidad, de la que compone, el kit, es un kit, de hidratación reparadora, aquí está con el 30% de descuento, y este 25%, la diferencia es que, este no trae la crema para peinar, el kit de hidratación reparadora, perfecto, ahí también sería el foco, de este ciclo 8, en primer lugar, en primera instancia, sobre todo, que ya vimos, estarían los regalos, para el día del papá, de hecho, pues no los vimos, para que hagamos un video, al respecto, hablemos un poquito, de los regalitos, más a fondo, también así, de manera sencilla, para que tampoco, pues salga el video, tan largo, y que no, pues no, no les den la información, concreta, invita, invita y gana, invita y gana, invita y gana, igualmente, si ya estás creando, tu red de mercadeo natura, si tienes dos chicas activas, durante este ciclo 8, te dan dos puntos, y los puedes canjear, por luna intenso, y por aguas de colonia, este kit, que también incluye, el pis para ojos, de color marrón, con fases, y el iluminador, super brillante, también de fases, está muy muy bueno, aquí hay un ejemplo, de pedido exitoso, lo checan, porque también, está sumando, las franjas de regalo especial, especiales, como ven, están los pasos, ingresa tu pedido, para Jorge, Alma, Luis, Sofía, Javier, Pedro, cada uno tiene, distintos pedidos, en ciclo 8, y aparte, bueno, tenemos las franjas, invita a tres personas, se hace aquí, la sumatoria, perdón, sí, tres, tres personas, luna intenso, las franjas, normales, el ser un contorno de ojos, liberta, que nos ponen de ejemplo, y pues también, creer para ver, creer para ver, esos productos, deben ser, por lo menos, adquiridos, les hago esa, recomendación, ese tip, obviamente, para que los conozcan, para probarlos, para, recomendarlos, de mejor forma, pero sobre todo, para contribuir, con el programa, de creer para ver, que, precisamente, está destinado, a mejorar la educación, aquí en México, con varias acciones, también, este programa, hace, que, el rendimiento, sea elevado, vaya, vaya, tenga, tenga los niños, una mejor forma, de estudio, una mejor metodología, ya que, bueno, pues, derivadas de esas carencias, que tenemos, en las escuelas, pues, obviamente, se empiezan a notar ahí, cuando, pues, los niños, los, sí, ya los niños, pequeños, profesionales, pequeños, emprendedores, qué sé yo, abogados, los pequeños ingenieros, al momento, de, de ir al, campo laboral, ya cuenten, con herramientas, sólidas, ajá, que, bueno, muchas veces, vienen, de una educación, básica, muy buena, entonces, eh, pues, por ello, que, bueno, Natura, pretende, contribuir, ¿no?, equilibrar un poco, esa balanza, a favor de, a favor de, las personas que, pues, no pueden, accesar, o acceder, fácilmente, a muchos recursos, tan solo, pues, una computadora, barata, ya está, en 10 mil pesos, algo que, bueno, muchas familias, no se pueden dar, eh, lujo, con tanta facilidad, de comprar, ¿no?, cada año, ya ni, cada seis meses, ¿no?, pero eso es importante, esa parte de la educación, eso es más profundo, de lo que, se pueda, pensar, esto, va, estrechamente relacionado, con la sociedad, en la que tenemos, en la que estamos viviendo, en la que tenemos, posibilidad, de vivir hoy en día, así que, si también, podemos contribuir, con la educación, en nuestra casa, es, es muy válido, siempre, teniendo en mente, esas, objetivos, esas metas, objetivos, que, queremos lograr, y, obviamente, pues, en base a ello, adquirir esas habilidades, tener esas, esa ventaja competitiva, que va, ayudarnos a conseguir, esas metas, siempre con una base, sólida, ¿no?, con una educación, sólida, aquí, que, que, logra, lo, logremos, logremos, tener, bueno, de esta forma, pues, terminamos, ciclo 8, les estaré, mandando, las imágenes, de, de los regalitos, las imágenes, también, que están en, la página, Emprende Natura, perdón, se llama, Liderarte Natura, ahí están, liderarten, liderardenatura.com, pueden entrar, con su, número de consultor, y contraseña, ahí, están, los materiales, para descargar, si no pueden, de todas formas, pues, se los envío, igual, igualmente, los videos, para ciclo, siglo 8, y, bueno, aquí el enfoque, es, es, más que nada, el día del papá, o los regalos, y, indiscutible, indiscutiblemente, indudablemente, sería, Ovem Neo, Ovem Neo, yo creo que va a ser, un exitazo de ventas, por ahí, haremos un videíto, especial, hablando acerca, de, de este, de este lanzamiento, que, está, 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 muy, muy bueno, creo que, es, 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 buen momento, para, para lanzarlo, ¿no? en estos días, que son así, medio grises, medio nubladones, medio, medio fríos, abusados, con esos cambios de temperatura, eh, abusadas, con esos cambios bruscos, de temperatura, que están, tapados, en todo momento, protegidos, tomando nuestros suplementos, vitamina C, vitamina E, D3, vitamina K2, todo, todo, eso nos ayuda, ¿no? Pero bueno, siento que es, buen lanzamiento ahorita, porque, levanta el ánimo, levanta mucho el ánimo, en, en este tipo de climas, este, este aroma, es, tiene esa particularidad, ¿no? esa peculiaridad, ¿no? de, 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 ponernos de buenas, omen, 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 enio, ya lo van a probar, como siempre, pues, les agradezco mucho, en favor de su atención, si llegaron hasta aquí, mi nombre es Luis, y nos estaremos viendo ya, para, ciclo nueve, tendremos ya, relanzamiento de, mango rosa, con agua de coco, y otro, por ahí, otro lanzamiento, que bueno, pues ya veremos, en, en su momento, cuídense mucho, y nos vemos, en el próximo momento virtual, hasta luego, ooooh.